Pasando a otras informaciones, la organización LULAC está de luto por el fallecimiento de uno de sus activos pioneros en Houston. Se trata del juez Alfred Hernández, quien dejó de existir por causas naturales este fin de semana. Hernández se unió a la organización civil en el año 1944 y sirvió tres términos como presidente nacional de LULAC. El juez Hernández llegó a este país a los cuatro años de edad y sirvió también como soldado en la Segunda Guerra Mundial. A propósito, la comisionada del Condado Harris, Silvia García del Condado Harris, dijo lo siguiente en un comunicado. El juez Alfred Hernández fue un verdadero ejemplo y guía para la comunidad méxico-americana en Houston. Fue un luchador de los derechos civiles en la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Desde nuestra estación también nosotros le enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia del juez.